Yo soy un tipo como vos, trabajo, me alimento, subo un poco, me dibujo pensamientos en los ojos, me gusta la mujer, cuento los hijos, trabajo un poco más, ando sin plata. Yo soy un tipo como vos, trabajo, me alimento, subo un poco. No sé por qué desde que me desperté esta mañana que estoy pensando en eso. Yo soy un tipo como vos. Parece el principio de un poema, pero ¿cómo sigo? ¿Qué digo? ¿Qué tengo que decir? La hora se me hace tarde, todo es un enorme reloj. Yo le dije a Luisa que vivir en Ejido y trabajar en la hechicera es un infierno, pero se lo dije hace mucho tiempo. Y Luisa me escucha siempre como si fuera la primera vez, pero ¿cómo hará Luisa para inventar tanta ternura todos los días? Y cuando vuelva le llevaré dos rosas. Sí, ya sé querida, que me alimente bien, que no me gama la sangre, que me estarás esperando todo el día. Chao Luisa. Yo soy un tipo como vos, trabajo, me alimento, subo un poco. Este andén está quedando pequeño. ¿Cómo subo ahora al trolebus si hay gente hasta en la puerta? Un empujón más y ya está. Vamos todos apretados, todos enlatados, todos para adentro, pero claro, tienen razón. ¿Cómo hace uno para darle buenos días a cada pasajero buenos días? Sería ridículo. Ridículo pero hermoso. En el campo lo hacen. Quisiera leer el periódico, pero lo tengo debajo del brazo. Según el reloj del tipo que está colgado en la agarradera, voy a llegar con tiempo, con suerte, con tiempo al trabajo. La oficina, la oficina. Yo le dije a Luisa que Pepe necesita pantalones y zapatos nuevos. Y es grande el chico, es un muchachito. Ella quería comprárselo, pero este mes no se pudo. Porque si le compro pantalones, ¿cómo hacemos para pagar el gas, la leche, la comida? Pero ¿cómo hará Luisa para inventar tanta ternura todos los días? Cuando vuelva le llevaré dos rosas. Es un buen pensamiento. Perdón, señor. No es nada. Claro, el tipo tenía que bajar. El pie, el piso lleno de pies. Alguno tenía que quedar debajo, esta vez fue el mío. Claro, el piso lleno de pies, los espacios llenos de cuerpos, el aire lleno de caras. Así tiene que seguir. Yo soy un tipo como vos. Caigo después en la vereda, me pisa en la cabeza, no hago caso. Yo le dije a Luisa que Perico necesita un abrigo. Hace frío, el chico tiene frío. Ella también quería comprárselo, pero este mes tampoco se pudo. Pero ¿cómo hará Luisa para inventar tanta ternura todos los días? Cuando vuelva a casa le llevaré dos rosas. Es un buen pensamiento. Claro que es un buen pensamiento. Ahora ya estoy en el paseo de la feria. A esta hora la cola del bus es larga, pero con un poco de suerte voy a llegar a tiempo a la oficina. La oficina, la oficina. Pero no, gordo. ¿De dónde voy a sacar real? ¿De dónde querés que tenga plata? Pedir, pedir, siempre pedir. A Juan Martín hay que enseñarle a pedir para que Luisa no tenga que lavar tanta ropa todos los días. Pero ¿cómo hará Luisa para inventar tanta ternura? Cuando vuelva le llevaré dos rosas. Es un buen pensamiento. Aunque a veces me parece que está más cansada que yo. Que coma bien, que me alimente, que no me haga mala sangre. Ahora estoy almorzando. Un sándwich. Son las 4 de la tarde. Y si no me apuro voy a llegar tarde al otro trabajo. La oficina, la oficina, la oficina. Pero no, otra colecta. Todas las semanas una colecta. Pedir, pedir. A Juan Martín hay que enseñarle a pedir para que Luisa... A Juan Cruz hay que enseñarle a pedir para que Luisa no tenga que lavar tanta ropa. Pero ¿cómo hará Luisa para inventar tanta ternura todos los días? Cuando vuelva le llevaré dos rosas. Aunque a veces me parece que está más cansada que yo. Ahora ya es de noche. Estoy otra vez en el paseo de la feria. Ya sé que no voy a conseguir asiento. Pero cansado, apretado, humillado y muchas otras cosas más. También terminada, cenado. Por lo menos me queda el consuelo de regreso. Quiero creer. Me duele el corazón cuando lo pienso. La ternura me vuelve más tonto. Ya pasamos la parroquia. Ahora puedo abrir el periódico. Pero el de la mañana. Me han robado vida. ¿Y quién me la devuelve? A vos te lo pregunto. ¿Quién me la devuelve? Me venden un buzón. Yo me doy cuenta y espero no sé qué. No lo comprendo. Llegamos al giro. Por fin a casa. Hola, Luisa. ¿Sabés? Hoy pensé traerte dos rosas. Pero al fin me doy cuenta. Te traje tu cansancio y el mío. Y esas son las dos rosas y al fin lo comprendo. Yo soy lo que se dice un tipo como vos. Un semejante. Este es un poema de Hamlet Lima Quintana. Poema un semejante. Para el Día de la Poesía. Soy alumno de la UPTM. Cariños y saludos por allá.